¡Hola! A 1.0 Sé que llego unos días tarde No hay drama Un segundito Hay opciones Un saludo Un saludo Disse Broken À traté como el Reinforum Hola... También te diré El Cronığın Si puedes explicarlo No puedo No he quebrado No nos vamos a saltar nada, es la primera vez que juego a esto. Así que, en teoría todo está en orden, vamos a darle. Vale, chau. A Fix-It Pioneer has three core assignments. Construct. All pioneers must follow Fix-It guidelines and instructions when constructing any building. Automate. Every pioneer is responsible for setting up and managing efficient pipelines, outposts, and power infrastructure. Explore and exploit. Fix-It selected planets are rich with resources suitable for direct use or further investigation. Stay within your designate. And that is why the world is counting on pioneers like you. Fix-It. Short-term solutions to long-term problems. Okay. Initiating planetfall. Hello? Atmospheric entry in three, two, one. quality of the world. How about everything? mm hmm.. How about what things are available for you, I have to use all things like this. All two oohs. All three JEREMY. Descent phase begun. Decelerating. Deploying parachute. Deploying backup parachute. Skipping parachute. Landing phase begun. Activating retro propulsion. Touchdown. Planetfall complete. Drop pod integrity nominal. Omni situational exploration suit nominal. Pioneer. Acceptable. Congratulations. You are the third in your region to survive Planetfall. Welcome to Massage 2 ABB in the binary system of Akicha. Vale. Loading objective based introduction. Begin onboarding. Tabular para el inventario. Arrastra ellos con el documento de la rama de manas. Adhere to fix it procedure and equip the fix it ink xeno zapper before leaving the drop zone. Vale. Ahora si. Oli. Se escucha y se ve todo bien. Dismantle the drop pod. Fix it incorporated as cost effective and efficient. We do not waste. The drop pod will be recycled to construct the first stage of the habitat and utility base. Often referred to as hub. Me han pulsado V para escanear recursos. Next objective. Use the resource scanner to find and collect additional iron to be able to build the hub. If you cannot find iron, be assured scans of the planet have revealed sufficient iron sources. Minusiles. 200, 200, 200. 200, 200. Vamos a pillar todo esto. Perdón Estaba por aquí 70 metros Aquí La Q para el modo construcción Aquí está el Hub, Banco de Trabajo Usa la arma de construcción para construir el Hub El HUB es un componente de base necesaria para todos los próximos progresos Así que asegúrate de construir el Hub cerca de las fuentes de HUB No, no, no No, no para esto necesito tres y tres samples of new alien species acquired notable features are blunt teeth suggesting a deserve vivorous and a thickly plated skull and spine suggesting it is proficient at inflicting and receiving blunt force trauma preserve the remains for later study no tenemos ningún nivel Vale, necesitamos 3 y 3, ¿no? Vale Como vale el bicho ese, ¿no? Como vale el bicho ese, ¿no? Es que eran las cifras de su... Nada, 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 nada... Claro, lo puedo poner. Lo puedo poner... Me molaría ponerte... ...podidamente cerca. ¿Sabes? En plan... Ahhhhhhhhhhh... Vale. Por si... Esto es por si quiero... Vale, entonces... Si tiene... Vale, necesito diez varillas de estas. Pero esto necesito... Bastante de estas. F***. F***. Vale, mejoramos esto. Ohhhh... Hub upgrade 1, storage and frame completed. Equipment like the portable miner can now be made in the workshop. Congratulations on completing your first milestone. The first of many providing access to new recipes and technologies for the fixed mission. Next objective. Complete hub upgrade 2. El taller de equipamiento... Esto me interesa un montón. 4 y 4. Yo creo que me da, no? Tú puedes la de la zona de la que vas a hacer. Lo que yo estoy en el barco. Yo creo que es más bastante confortable. Y si estamos en el barco, también se Board. Déjate. A ver. No, es de nada. Te pones las unas ganas... Unrek. Unreito. El barco. El barco. Unreito. 2 y 4 Esto voy a hacerlo si o si Vale Para equipamiento como el talador usa el desplazarte hacia arriba Desplazarse hacia arriba, ¿qué es desplazarse para arriba para ti, juego? Ah, vale. Espera que monos. Pero si esto no para de ir haciendo sin parar. Vale. De hecho, vamos a hacer tres o cuatro. Al menos para el principio. ¿Eso es hierro? Si eso es hierro, eso ya me sirve. No. 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 Vale. No. 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 A poner mi música de fondo. Música que por desgracia Ustedes no pueden oír Vale No, espérate Música Si es que está por aquí Bueno Música Música